Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!